La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 26 del profeta Jeremías. Quiero destacar solamente un detalle que llama nuestra atención. Los adversarios de Jeremías hablan en contra de él y presentan de la peor manera posible a Jeremías ante el Rey. Lo presentan realmente como un enemigo. Las palabras que utilizan son exactamente esas. Los profetas, oye profetas, falsos profetas, los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo, este hombre Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra la ciudad. Es decir, como Jeremías estaba anunciando que venía el destierro, como Jeremías estaba anunciando que venía el castigo y corrección de Dios para el pueblo, pues es el enemigo, es enemigo. Ha hablado contra la ciudad. Fíjate que en realidad lo que estaba haciendo Jeremías era denunciar, estaba denunciando el pecado del pueblo. ¿Y cómo fue tratado? Como enemigo del pueblo. Jeremías estaba contando la perversión, estaba contando la corrupción del pueblo y las consecuencias que eso iba a tener, pero ya ves que el resultado es, tú eres enemigo. Ahí hay una lección que es permanente, creo yo, y que debemos aprender. Y es que la gente no quiere que la despierten, la gente prefiere seguir dormida, la gente prefiere seguir engañada, la gente prefiere seguir distraída, la gente prefiere seguir en sus ídolos, en sus fantasías, en sus engaños. Y aquel que quiere despertarlos, y el despertar siempre implica el reconocimiento de los pecados, aquel que quiere despertarlos, pues recibe, como Jeremías, esta clase de ataque. Tú eres un enemigo nuestro. Bien dice el Evangelio de Juan, que la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Es decir, no se quiere recibir la luz, lo dice también el Evangelio de Juan, no se quiere recibir la luz, porque el que está en las tinieblas no quiere que aparezca esa luz que le denuncia el pecado, que le denuncia quién es, que le muestra la verdad. Esa verdad le resulta detestable. Ya desde el primer pecado de nuestros padres nos damos cuenta cómo el pecado acobarda y cómo la gente busca esconderse. Buscamos escondernos porque no queremos descubrir quiénes somos desde la verdad y desde la realidad de nuestras culpas. Y eso es lo que le sucede al pueblo de Judá en tiempos de Jeremías. No quieren descubrir quiénes son. Con toda razón dice Santa Catalina que el comienzo de toda vida espiritual está en el conocimiento de sí mismo, porque sólo a partir del reconocimiento de quiénes somos, aunque eso duele, sólo a partir del reconocimiento de nuestra condición de pecadores, aunque eso como que nos hunde, solamente así, desde esa verdad, podemos empezar a descubrir la otra verdad. Como diría San Agustín, pasamos de la verdad de nuestra miseria a la verdad de la misericordia divina. Y ahora que estamos en el año de la misericordia, pues que no se nos olvide que este es el año para descubrir nuestra miseria. Porque hablar de misericordia, si no se reconoce la propia miseria, es un modo de engañarse a sí mismo. Hablar de misericordia sin reconocer uno de qué tiene que convertirse, es una manera de seguir diciéndose mentiras y seguir dormido. Que el ejemplo valiente de Jeremías nos mueva para reconocer quiénes somos y para descubrir en el dolor de ese reconocimiento el comienzo de nuestra propia sanación. Amén.